La verdad que creemos que tenemos todo listo, por lo menos lo que es el predio, el club está muy lindo, ya está en condiciones de ser usado, si bien es algo que ya está todo el año preparado, siempre se hacen los últimos retoques y ahora más que todo que hace dos años que no los podemos hacer, con muchas cosas nuevas, con muchos adelantos, pero bueno, todo bien en la recta final, el resto de la semana que viene preparar todos los alojamientos que no son nuestros, que no los podemos preparar con tanto tiempo de antelación, pero no, todo encaminado y todo bien, los clubes con una gran expectativa para poder venir, así que creemos que va a ser una linda fiesta. Bien, para la gente que por ahí no estuvo en estos días o en estos últimos meses con el tema argentinito, ¿cuántos clubes confirmados vienen y qué expectativa tienen ustedes de personas que vengan a acompañar a todos esos chicos a jugar, que van a estar aquí en San Carlos durante tres días? Los clubes confirmados son 94, lo cual compone 226 equipos ahí, para que ustedes tengan una idea, otros años se jugaba con 194 y van a jugar al fútbol, estimamos nosotros 3.500 chicos y cuánta es la gente, siempre es muy difícil de calcular, pero si yo te tengo que tirar una cifra, en esos tres días, una expectativa nuestra es que circulen por San Carlos 15.000 personas alrededor, alrededor de 15.000 personas. Claro, está la gente que se instala a los tres días, incluso a veces un día antes, y está, bueno, el que tal vez de una localidad esté cerquita, va y viene, dependiendo de los partidos, ¿no? Sí, hay delegaciones que, la mayoría de las delegaciones que vienen de lejos llegan el jueves, algunos el jueves a la mañana, hay una delegación de misiones que habló que si disponía del alojamiento venía el martes, ya lo toman como algo para venir a vacacionar. Y después sí, está lo de la zona que no se alojan en San Carlos, que van y vienen, después nosotros tenemos todos los alojamientos en San Carlos Norte, San Carlos Sur, San Carlos Centro, Hesler, que van las delegaciones, más todo lo que viene al camping, que según me dijo Matías, que es el que se encarga del camping, ya no están recibiendo más carpas tampoco, porque no tienen más lugar. Carlito, como siempre, el argentinito revolucionando la ciudad por unos días, me imagino que, bueno, eso es una gran expectativa, sobre todo por lo que siempre decimos, venimos de dos años de pandemia y, bueno, se ha hecho un poco larga la espera. Sí, la espera se hizo larga, pero bueno, descansamos un poquito y venimos con más ganas, es lo que les digo siempre yo a los muchachos. La ciudad de San Carlos siempre está preparada y hay algo que es de valorar, que siempre atienden muy bien a todas las delegaciones que nos visitan. El pedido nuestro siempre es no abusar, no abusar, no abusar con los precios y atender bien a la gente, pero nunca hay ni un reclamo, así que se ve que la gente, los comercios, está a toda la altura de lo que es el torneo. Bien. Bueno, queda que los sancarlinos seamos hospitalarios, ¿no? Y que recibamos a toda esta gente de la mejor manera, que sabemos que es una fiesta para lo que es el fútbol infantil, un torneo muy importante para el club y, bueno, y también para la ciudad, porque San Carlos empieza, como bien vos decías, a hacer turística también, por gente que dice, bueno, vamos a jugar el torneo, pero ya que estamos nos quedamos unos días más y seguramente van a estar recorriendo todo San Carlos. Sí, nosotros que somos los que hablamos con los clubes de distintos puntos del país, todos valoran el esfuerzo que hace la gente de San Carlos para recibir a tanta gente y no lo pueden creer que una ciudad chica como San Carlos reciba a tanta gente. Pero bueno, a ver, no es solo un esfuerzo nuestro, sino que, como yo siempre lo digo, yo no tengo palabra de agradecimiento para todas las instituciones intermedias, las escuelas, todos los que tienen los saloncitos que los brindan y nos alquilan para que nosotros podamos alojar gente, la gente que aloja, chicos en casa de familia, hay un sinnúmero de cosas que es monstruoso organizar esto. Bien. Carlos, para la gente que por ahí no está involucrada, que no tiene chicos que juegan al fútbol, ¿puede venir a ver algún partido? Obviamente abonando la entrada, ¿se puede venir algún partido? O pasar una tarde, digamos, acá viendo distintos partidos, ¿eso se puede hacer obviamente? Sí, eso se puede hacer y el que quiere venir al estadio, a la cancha 1, no se va a cobrar entrada y ahí es donde va a jugar el Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay, River, Vélez, San Lorenzo, Atlético de Tucumán, Ñure, Rosario Central, Talleres, van a jugar todo en cancha 1, así que lo pueden venir a ver en forma gratuita. Ah, bien, perfecto. Desde lo futbolístico, Carlitos, eso, por ahí los vinimos mencionando, pero recordanos cuáles van a ser las categorías que van a estar participando y cuántas canchas en total se van a estar utilizando para el torneo. Sí, las categorías van a ser de 2010 a 2015, 6 categorías, y este año vamos a jugar en 14 canchas. También tenemos un agradecimiento para Pedro Manasero, que nos brinda el lote de ahí al lado. Siempre hacíamos una cancha y ahora vamos a hacer 3 en ese lote, vamos a jugar con 14 canchas. Pero la mayoría, todas sacando ahí el lote que nosotros le llamamos de las 3 canchas que están en el lote de Manasero, que tenemos todas iluminadas, y este año la gran cantidad de equipos nos va a hacer jugar desde las 8 de la mañana hasta las 22, 23. Les esperan grandes jornadas de trabajo. Grandes jornadas de trabajo para nosotros, para los árbitros, para los planilleros, todos los chicos que trabajan. El primer día es llevadero, el segundo día ya cuesta estar desde las 8 hasta las 11, pero bueno. Es una vez al año. Sí, le ponemos toda la onda y una gran voluntad. Déjenme agradecer a la comisión que organiza el Argentinito. Esas 24 personas valen oro. Cada uno en su rubro, le decimos nosotros, cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo tenemos divididos en áreas y la verdad que son una fiera. Esto que inauguramos hoy lo hicimos gracias al esfuerzo de todos y para cuando hay que gestionar y cuando hay que generar recursos. Es increíble, pero se ponen todos a trabajar y se llega siempre a la meta que uno quiere alcanzar. Gracias. 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 Gracias.